En el mundo del cómic está muy de moda el encapsulado. Estamos en directo en Salamanca para ver en qué consiste Alba Sánchez y admirar un cómic que puede valer mucho, pero que mucho dinero. Pero mucho, mucho, hasta millones de euros. ¿Cuántas horas no habremos estado pegados a los cómics, enganchados a esas historias? Bueno, pues es que ahora los podemos encapsular. Raúl, ¿qué es esto de cómic encapsulado? Es una moda que acaba de llegar prácticamente a España. En Estados Unidos funciona desde hace tiempo y es una manera de que los TVOs en primeras ediciones y que más te gustan, los mantengas en el estado en el que más o menos los hayas leído, los puedas mantener y para que no se estropeen, no pierdan su valor, que realmente a los americanos le da mucho valor, igual que se habla mucho de los cromos, pues empieza a funcionar en el mundo del cómic. Y como comentas, el tema de los precios, se están disparando a una cosa... Es un valor los precios. Sí, 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 aquí os hemos traído unos cuantos ejemplos. ¿Qué me tienes por aquí? Pues mira, por ejemplo, tenemos el número uno de los vengadores, que claro, del año 63, esta graduación depende de, como en los exámenes, de 0 a 10 es lo que hay. Para que veáis, aunque parezca una nota de suspenso, son 5.000 euros lo que cuesta el TVO. O sea, con un 3,5 de nota, ¿ya vale 5.000 euros? Sí, cuesta 5.000 euros. O sea, ¿y el que tenga un 10? El que tenga un 10, más o menos un millón de dólares. Oh, un millón de dólares, o sea, que hay gente encima que lo paga. Pues para que nos hagamos una idea, el cómic más caro que se ha vendido ha sido hace nada, ha sido el primer número de Superman por 3.400.000 dólares. Es una auténtica barbaridad. Nos da para unas cuantas casas. Sí, una pasada, una pasada. ¿Qué más tienes por aquí? Y luego tengo aquí una curiosidad, que este es un TVO firmado por Stan Lee. Tiene su certificado de autenticidad y por eso se encapsulan. Es una manera de tener su certificado. Muchas veces la gente que haya visto Big Bang Theory le sonará de, tengo mi certificado de autenticidad de las figuras. Pues con los cómics pasa un poquito de eso. Entonces se sacan. ¿Pero y esto se puede abrir? Esto no se puede abrir. Una vez que lo tienes aquí, aunque le dé la luz y demás, no cambia ni el valor ni el estado. Sale carito, sale entre 50 y 100 euros el encapsularlo. Lo que pasa es que, claro, si luego dentro de un futuro quieres revenderlo, pues le sacas un pico. Y esto es como la bolsa. Cada semana cambia de precio. Un buen negocio, ¿no? Los cómics encapsulados. Sobre todo ahora con el tema de las películas, el boom que tenemos, cada vez que sale una película, sube el precio de todo. Pero oye, Raúl, hoy es 4 de mayo, hoy es día de Star Wars. ¡Feliz día, ¿no? De Star Wars a todos los fanáticos. Sí, hoy es nuestro día. Hoy es nuestro día. ¿Y qué tienes por aquí? Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Tenemos un sable láser, tenemos los planos de las naves de Star Wars, que es una cosita que nos gusta mucho al tema friki, es lo que nos va, sobre todo por cómo se han construido. Tenemos hasta palillos para comer comida china que se iluminan de sables láser. O sea, esto es una auténtica locura. El mundo de Star Wars es maravilloso porque une a muchísima gente que además se hace sus propios trajes y que se lo trabaja y se lo curra mucho para poder mantener la ficción que ahora está desbordada a todos los niveles. Claro. Y los libros, ¿no? ¿Qué íbamos a decir de los libros? Tenemos libros, tenemos cómics, tenemos guías, tenemos, por ejemplo, caricaturas, tenemos todo lo que podamos mirar. Pero... Los sables láser siempre son los sables láser. Pero me tienes que enseñar a utilizar la que yo no soy. Bueno, tienes que cogerlo con calma, ¿vale? Irlo preparando, pensar en la fuerza y oye, dárselo ahí a encontrarnos a los Sith. No, no, no. Pues me voy a quedar aquí ensayando, pero también tenemos otra cosa, ¿no? Sí, tenemos otra cosita. Tenemos aquí el casco del mandaloriano que tan de moda se ha puesto últimamente para coger y oye, a ver si nos encontramos al Baby Yoda que tanto nos ha dado que hablar. ¿Eh? ¿Te acuerdas del Baby Yoda? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde? Estará escondido. A lo mejor se nos ha ido por detrás, que es un poco tímido hoy. Claro. Oye, que pasan los años, ¿no? Pero Star Wars sigue a la moda. Sigue a la moda, además, con la nueva serie que han sacado, la de mandaloriano. Funciona muy bien para los amantes del cine en general porque tiene mucho guiño a películas clásicas y sobre todo para las nuevas generaciones que se van metiendo. Realmente es una afición que no pasa, que gusta, que va de padres a hijos, incluso los más pequeños ya los van metiendo en el mundillo. Es que sacan unos trajes tan chulos. Claro, tan chulos. Oye, que yo me quiero poner ese casco, ¿puedo? Vale, vamos a ponerte el traje. Va, venga. ¿Te intentamos poner el traje? Yo lo intento, ¿eh? Lo intento. A ver, a ver, ¿qué tal? A ver. Oh, no veo. Cuidado, María, si te doy. Pero, Edu, desde Plató, este es el camino.